de viernes de patronales y estamos acá en restaurante anissa y está la cheliza es mi panamá y mientras que todo mundo anda parrandeando en patronales estamos acá con las más bellas mujeres palomeñas y yo me llamo del gano el pinto no hay como ahí soy yo bueno gracias por su visita bueno, gracias a todos gracias 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 gracias